Bueno amigos, recopilación de todo lo que se ha dicho hoy por parte de Game Informer de Resident Evil 4 Remake. Se ha dicho mucha información, se ha enseñado un pequeño gameplay y se han enseñado varias imágenes muy interesantes. Entonces voy a hacer una recopilación. En principio creo que he podido recopilar todo, porque ha habido un goteo como de imágenes y de información. Y creo que ya está todo, si falta algo mañana lo añadiré. Pero yo creo que hay bastante información para ver y para que podamos ver un poquito cómo va a ser este Resident Evil 4 Remake. Vale, primero voy a hablar de la información que ya se ha aclarado, que se ha confirmado. Vale, detalles confirmados. La rejugabilidad y la flexibilidad, la forma de jugar fueron pilares clave en el desarrollo. No hay quick time events. Puedes llevar varios cuchillos. Bueno, la mira láser está disponible con una mejora, como vimos en el trailer de octubre. Las hierbas amarillas estarán en el juego, la vida máxima. Las ejecuciones en el suelo pueden evitar que se formen plagas, que salga la plaga de la cabeza. R3, en el caso del mando de Playstation, se usará para comandar a Ashley, para poder llevarla. Ella puede seguir de cerca o retroceder, pero no puede quedarse en un lugar. O sea, no hay wait y follow me, ¿vale? No hay contenedores de basura para que Alex se esconda. Ashley, como hemos visto en el gameplay que se ha enseñado hoy, no tiene barra de salud. Pero si está muy dañada, necesitará que la revivan. Va a ser un poquito como otro Resident Evil. Como el 5 con Seba, por ejemplo. Y morirá si la atacan de nuevo en ese estado. O sea, cuando está ya muy herida, si la vuelven a atacar, morirá. Se ha añadido una nueva ballesta, aunque creo que esta estaba también en el trailer. En el trailer de octubre, creo. Se ha añadido un nuevo enemigo que empuña un martillo, que lleva una máscara de toro. En principio es un toro. Yo creía que era una cabra. No sé si es un toro, una vaca, una cabra. En principio es un toro. Pero bueno, no sé muy bien. Es un enemigo muy extraño. Ahora hablaremos de él. También Capcom ha apuntado la posibilidad de añadir nuevos enemigos. Se han añadido misiones secundarias en el juego. Van a ser numerosas. Puede que sean numerosas. Como buscar misiones o rompecabezas. Cosas así. Los maletines, como ya vimos en la edición deluxe o incluso en la estándar, creo que se añadían. Pues tienen perks, como aumentar la aparición de munición. Y pueden haber barricadas durante la sección de la casa de Luisera. Y bueno, ya se ha confirmado que el juego combina terror y acción. No solo va a ser así como acción. Vale. Vamos a comentar un poco el gameplay que hemos visto antes. El gameplay que... A mí personalmente hay gente que se está enfadando conmigo porque he dicho que la lluvia no termina de convencerme. La veo que quita demasiada visión. Yo sé que la lluvia muy intensa quita visión en la vida real. Pero estamos en un videojuego y no sé. Me parece un poco como demasiado blanca la lluvia. O sea, simplemente es una opinión. No sé por qué la gente se enfada por eso. Yo creo que muchos estáis de acuerdo. Es lo primero que ha llamado la atención. A mí, por ejemplo. Y he leído comentarios y a otra gente también le ha llamado la atención. Bueno, Ashley no tiene barra de vida. Hemos visto un poquito de gameplay. Bueno, es parecido a lo que me habría visto en octubre también. Parece ser que la relación con Luisera no va a ser tan amigable. O no sé si es que nos han querido enseñar esto un poquito para despistar. Pero parece ser en principio que no va a ser tan amigable. Veremos cómo se desarrollan los personajes en el juego. Y bueno, lo que hemos dicho de Ashley. Que se la pueden llevar. Que pueden dañarla. Que si está muy herida y le vuelven a pegarla, matan. También hemos visto el tema de las armas. De la disposición de ellas. Tenemos un menú rápido para poder acceder a ellas. Mejorado con respecto al village. Por lo que veo. Porque podemos hacer acceso rápido incluso a varias armas. Pasamos a este nuevo enemigo. Que es una especie de toro. O sea, parece ser que es un toro. Yo hubiera que era una vaca. Luego me han dicho que era una cabra. O sea, no sabemos muy bien qué es. A ver, estamos en la secta de los iluminados. Una secta de locos. O sea, esto es lo menos. O sea, es oficial, ¿vale? A mucha gente me han preguntado que si era broma. Que no le ha gustado. Algo que le parece horrible. La verdad, me pareció un poco... Un poco, sí, un poco raro. La verdad, es un enemigo un poco raro. Pero bueno. Aquí vemos una imagen con Luis Hera. Luchando junto con Leon. Contra este enemigo. La verdad que puede estar interesante. Yo he visto esta imagen. Y puede estar interesante. ¿Por qué no? La verdad. O sea, tampoco me parece... Hay que esperar también a verlo en gameplay. A verlo en un gameplay así. Con buena calidad. Ver qué movimientos tiene. Ver si es divertido luchar contra él. Pero bueno, el diseño es un poco raro. No sé si decir... Si me gusta o no me gusta... No sé. Cada uno ahí tendrá su opinión. Vemos aquí otra imagen. Donde sale Leon mirando por la ventana. Esto yo estoy casi seguro que será la cabaña de Luis Hera. Cuando van a atacarles. Vemos aquí un enemigo normal. ¿Vale? Bajo la lluvia con una antorcha. Vemos aquí al lobo. A un lobo. Supongo que habrá más. Con un nuevo diseño. Parece más... Está como más... Tiene como más pelo. Parece una oveja. Vamos con los ojos rojos. También con los colmillos muy salidos. Como en el diseño original. De hecho se llama colmillo. El enemigo. Vemos aquí otra imagen. El menú rápido de armas. Granadas. Yo creo que son granadas cebadoras también. Normales. La red 9. La escopeta. Tenemos también la TMP. La pistola normal. Y el rifle. Vemos aquí también algunas plagas. ¿Vale? Van a ser bastante parecidas al original. No sé el rango que tendrán de ataque. No sé el daño que harán. Pero bueno. Aquí tenemos también a una plaga que sale del enemigo. Del lobo. Del colmillo. Que también como en el juego original. Pues salía... Del propio lobo salía una plaga. Aquí también vemos a Leon delante de una máquina de escribir. Y vemos aquí varias imágenes. La iglesia. Con Ashley. Supongo que huyendo. Supongo que habrá algunas fases con Ashley. De poder huir y esconderse. Un poquito más enfocado al terror. Lo que hemos dicho. Vemos aquí también al buhonero. Vemos aquí la comparación de los mapas. De los mapas de Resident Evil 4 original. Y del Resident Evil 4 remake. De la zona del pueblo. Son parecidos. Hombre. No son iguales. Iguales. Pero son parecidos. No sé esto en qué puede afectar. Bueno. A mí personalmente. No me gustaría que fuera igual. Igual. Me gustaría que metieran alguna... Pero ya dijeron que iban a meter como... Zonas más abiertas. Zonas con más recovecos. Zonas con más... Sítios ocultos. Así que bueno. Tampoco me parece mal. Y bueno amigos. Estos son cosas que hemos ido viendo. Cosas interesantes la verdad. De enemigos. De cómo va a ser el remake. De cómo va a estar todo a disposición de las armas. Entonces bueno. He querido hacer una recopilación. No sé si habrá más cosas para recopilar. En principio ha terminado el goteo de imágenes de Game Informer. Pero si hay algo más. Yo lo comentaré. Intentaré estar informando de todo lo que pueda ver. De todo lo que pueda enseñar. Y nada amigos. Espero que... Espero que salga bien el remake. Hay algunas cosas que convencen más. Otras que convencen menos. Cada uno tendrá su opinión. No hay por qué enfadarse. Aquí simplemente estamos opinando de lo que vemos. Las primeras impresiones. Que a mí eso. La lluvia no me ha convencido tanto. Pero bueno. En general lo veo bien. Lo veo bastante bien. Da muchas ganas ya de que salga la demo. De poder probarlo. Y las imágenes que han salido. Tampoco tienen mucha calidad. Eso es algo que bueno. Que me hace pensar que hay que esperar. A ver el gameplay final. El juego final. A ver cómo se ve finalmente. Y luego ya. Pues podemos criticar. Pues más en profundidad. Pero bueno. Muy interesante lo que se ha enseñado hoy. La verdad con muchas ganas. Mucho hype. Y nada amigos. No sé qué opináis vosotros. Espero dejéis en la cajita de comentarios. Vuestra opinión.